Ahora los Jutiapanecos tienen su propia página de internet www.mijutiapa.com La fe vale más que la plata, la fe vale más que la vida, pero aquí usted no sabe que los primeros cristianos les decían renuncia de Cristo, ahora las imágenes, ahora a los ídolos y decían yo no renuncio de mi rey católica, yo renuncio de mi iglesia, yo no adoro a los ídolos que a los cristianos de la iglesia católica los mataban, y los usaban de las piedras y los quejaban vivos porque no querían adorar a Zeus, porque no querían adorar a los dioses de los viejos y de los romanos, si nosotros éramos los primeros que defendíamos que hay un solo Dios y un solo mediador y ese es el Cristo y no hay más. La iglesia no es solo Cristo, Cristo es la cabeza de un cuerpo. Y en ese cuerpo hay muchos miembros, hay unos miembros muy privilegiados que se llaman los santos. ¿Y por qué son santos? Porque Dios los santificó, es que ustedes adoran a los santos, nosotros no hacemos a los santos, los santos los hace Dios, yo no hago a los santos, el Papa no hace a los santos, el único que hace a los santos es Dios. Y cuando yo veneno o imito al santo, es por las maravillas que Dios hace en los santos, que Dios hace en María. ¿Hizo Dios maravillas en María? ¡Sí! ¡Sí! Hizo Dios maravillas en el San Pablo y en San Pedro que fueron amados en el cielo. ¡Sí! Y yo reconozco en los santos, las maravillas del Todopoderoso ha hecho en ellos. Yo reconozco, dice San Pablo, sed imitadores de Dios, como yo no soy de Cristo. San Pablo mismo se ponía, mi novia muerto y nadie lo había canalizado. Y ella decía, y mi caliente tan seguro estaba de su perfección. Y ella necesita esண Ahhh. ¡Sí! Y ella necesita es huevada, 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 huevada ¡Palabas y nadie lo hagaüe, huevada, 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 huele, huevada y huevada, huevada, huevada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!